Ven de Safari al Museo de los Niños y celebra nuestro aniversario. Este 27 de abril, Safari Nocturno, en horario especial de 6 a 9 de la noche. 28 y 29 de abril, Safari Exploratorio y celebración de cumpleaños de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Ven a celebrar, ven a jugar en el Museo de los Niños. ¡Gracias!